Yo tengo una nota que escribiste y no se como empezar Lo cierto es que lo que siento yo no lo puedo negar Estoy dando la teclado para ver que va a salir Ese cariño que guarda dentro de ti de una maquina de escribir Taca, 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 late mi corazón por ti Taca, 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 como una maquina de escribir Taca, 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 late mi corazón por ti Taca, 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 como una maquina de escribir En la noche como siempre llega puntual a mi mente No tengo como evitar que aparezca de repente Me paso la noche en vela sopa de techo y de letras En mi cabeza como en el cuello su nombre se deleplega Taca, 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 late mi corazón por ti Taca, 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 como una maquina de escribir Taca, 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 late mi corazón por ti Taca, 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 como una maquina de escribir Computadora no tengo pero quisiera Pa' programar este cariño en la internet lo leyera Pa' su abogado contigo pa' que comprendas En una carta pequeña o ese amor no es tan molena Taca, 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 late mi corazón por ti Taca, 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 como una maquina de escribir Taca, 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 late mi corazón por ti Taca, 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 como una maquina de escribir Computadora no tengo pero quisiera Pa' programar este cariño en la internet lo leyera Pa' su abogado contigo pa' que comprendas En una carta pequeña o ese amor no es tan molena Taca, 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 late mi corazón por ti Taca, 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 como una maquina de escribir Taca, 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 late mi corazón por ti Taca, 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 una maquina de escribir Taca, 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 late mi corazón por ti Taca, 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 late mi corazón por ti Taca, 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 como una maquina de escribir Taca, 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 late mi corazón por ti Taca, 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 late mi corazón por ti Taca, 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 como una maquina de escribir ¡Suscríbete al canal!